Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos. Os prometí un resumillo de la Dauphiné y el Tour de Suiza y vamos con ello, ya están simuladitas. Es decir, que mejor el resultado de los que nos esperábamos, ¿eh? Aquí la etapa 1, que se ha llevado a Bandevale. Etapa 2, Giovanni Visconti en Movistar, qué grande. Etapa 3, Alfredo, Johan Alfredo. Mira, mira, aquí había uno de los nuestros. Contador, sí señor, qué grande, sexto. Lo que pasa es que la clasificación general esa es la final, ¿no? Matiu Goss, toma The Game, mira, le sale a una tapita, qué cabrón. Va un que mole más, sí señor, ya era hora de ganar algo. Mira, Contador 4, mira aquí, etapa para Contador, la séptima, qué grande es el tío. Ya lo habéis visto, la general es la final. Esta es la Crono, 42,5 kilómetros. Aquí nos ha quitado la Dauphiné, el mamón de Richie Porte. Nos la ha quitado, pero bien quitada además. Nos la ha quitado en la última etapa por un segundito de nada, ¿eh? Qué pena, 19 la ha metido ahí en la Crono. Digo yo que habría bonificación seguramente por la llegada o algo, porque joder, un segundito de nada, tío, qué pena. Pero bueno, segundo para haber sido simulada y eso no está nada mal, la verdad, bastante contentos. En montaña, Contador 7, se ha llevado a Molema, que tío ha hecho una Dauphiné buena, ¿eh? En puntos, mira, Contador 3, Richie Porte, aunque Molema. Richie Porte, otro que llega al tour que no veas, el tío joven. Y por jóvenes... Kelderman, pues mira, gran victoria de Kelderman. Claro que sí, ahí está el futuro del ciclismo. Séptimo por equipo, bueno, tampoco podríamos pedir mucho más. Así que ya digo, y Contador que ha llegado de una forma bastante floja. Y aquí esto es de Suiza, que... de Suiza, perdón. Que no he llevado a casi nadie, la verdad, así importante. Vamos a ver ya directamente la general, porque si sale esto así... El Kreuziger, mírale ahí, el once. Onceaba, llegaba fatal de forma, ¿sabes? Y aún así ha conseguido una buena posición. Hasta Arloza, 29, y Javi Moreno, el 30. Ya digo que Javi Moreno ha quedado bastante bien en algunas etapas, ¿eh? Bueno, oye, no podemos pedirles más. Tal y como llegaban y eso, bastante bien lo ha hecho para quedar el once de Kreuziger, la verdad. Se le digo, se ha llevado a la etapa, mira, Greipel. Mira, aquí sexto Javi Moreno, está bastante bien, ¿eh? Es Hedal y Frum, perdón. Mira, victoria de Frum, que joder, cómo llega este tío al Tour. Lo que yo no entiendo es para qué ir al Giro, si no ha hecho nada así importante en el Giro. Ha pasado sin pena ni gloria, se ha gastado para nada, pero bueno, él sabrá. Mira, Gilbert, eh, victoria de Gilbert. Fabián Cancelara, joder, buena gente ha ganado aquí, eh, Greipel. Además, todo repartidito, eh, cada etapita para uno. A ver, la general, ¿quién ha ganado? Ah, bueno, sí, acabo de decir, Frum. Van der Pro hay segundo y Ejeda el tercero, joder, Ejeda la queda segundo en el Giro. Y esté capaz de ir al Tour también, ¿no? Calendario se está marcando el tío. Mira Andy Ellek, ahí está el quinto. Andy Ellek, qué decepción de ciclista, pero bueno. Bueno, vamos a hacer balcón el chaval, porque seguramente haga todo lo que pueda. Pero, joder, lo que prometían, lo que se ha quedado al final... No, tampoco sabemos, ya sabes que ahí hay muchas historias que prefiero no meterme en ellas. Así que nada, chicos, hasta aquí el repasito. Ya lo siguiente, asoma la patita por aquí. El Tour de Francia. Campeonatos nacionales. Haré un pequeño resumillo antes de... de correr el Tour para que veamos quién tiene los mayos de cada país. Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo como siempre. Un saludo y a cuidarse. ¡Gracias a todos! Solo nos amecer la conversación como siempre. ¡Gracias a todos! Decisirla, gracias a Ecuador. ¡No! 600